Hola chicos, ¿cómo han estado? Miren, el día de hoy pues es nuestra segunda sesión en virtual. Recuerden, pues estamos en el periodo de cuarentena. Yo espero que se encuentren todos bien, que estén en sus casitas, que salgan lo menos posible y pues obviamente tratar de que no se propague esto. Muy bien, el día de hoy tenemos que hablar sobre esta tesis que su servidor hizo hace ya unos añitos. Como les digo, es una tesis que hice en la maestría desde 2014 hasta 2016, en donde yo les presento los resultados de esta investigación que estuve llevando en la maestría en estudios históricos. Ahora bien, bueno, ya vieron, la tesis se llama Tesoro de la cocina, el análisis histórico, cultural y gastronómico de un recetario mexicano de 1866. La presenta su maestro, Juan Gerardo Guía Sragoza, y directores de tesis, pues fueron Ana Lidia García Peña, una importante doctora en estudios de género, y Martín González de la Vara, uno de los historiadores culinarios más importantes de todo México, si no es que es el más importante de todo México. Entonces, pues bueno, esta tesis, como ya vieron, se divide en cuatro capítulos. Capítulo 1, comprender el editor y describir la obra. Capítulo 2, comprender los ingredientes prehispánicos en la cocina decimonónica. Capítulo 3, comprender qué pasó con los platillos novohispanos en la cocina del siglo XIX. Y el capítulo 4, comprender qué es lo moderno, o sea, qué es lo característico de siglo XIX. Como les dije anteriormente, en la sesión anterior, nos enfocaremos en esta clase, en estos dos, que es un editor ultraecetario, que yo ahorita les voy a hablar, y en el capítulo número 2, los ingredientes prehispánicos en la cocina decimonónica. Muy bien, ¿qué es lo característico del siglo XIX? Yo les voy a decir que algo súper importante del siglo XIX es que la gente empieza a buscar y a encontrar su propia identidad como mexicanos. ¿Esto a qué me refiero? O sea, asumir que nosotros somos algo, pues es un proceso complejo y es un proceso de autoafirmación tanto personal como grupal. Imaginemos nosotros que estamos tratando de asumir este hecho de que nosotros somos mexicanos. nosotros somos parte de este grupo de personas que nacieron en México y que se enorgullecen de ser parte de México. Estarán de acuerdo también que hay gente que no le gusta, o sea, que no le gusta asumir todo este tipo de cosas que dice, ay no, el mariachi no, el tequila no. O sea, mejor prefiero un podcast Mirnov y escuchar música rock. ¿Me explico? O sea, asumirnos a nosotros mismos como mexicanos, asumir que nosotros ya somos una mezcolanza de todo, porque a pesar de que en el periodo virreinal la gente ya se mezclaba y ya tenía precisamente sangre de por aquí, de por allá, de español, de morisco, de lo que sea, pues la gente aún así no se sentía bien. Trataba así como que de tapar las apariencias y lo demás, pues bueno, ya sucederá. Pero precisamente el siglo XIX es asumir que nosotros somos mexicanos, somos mestizos, tenemos raíces de por aquí, de por allá, somos parte prehispánico, parte indígena, somos parte español, somos parte morisco, somos partes franceses, a veces tenemos partes belgas, entonces tenemos absolutamente de todo en nuestra sangre, en nuestra comida. Y eso es lo bonito del siglo XIX, darnos cuenta de qué es lo mexicano. Ahora bien, tenemos precisamente que algo muy importante en este ciclo XIX fue que, como les digo, se fue conformando la comida mexicana. No recibí ese nombre específico, comida mexicana, pero sí recibí el nombre de la comida al estilo de la nación. Entonces, si algún día quieren ponerse tristes, recuerden, ya vimos romanticismo, ya nos pusimos alegres, nos pusimos tristes, ya reímos, ya lloramos. Entonces, precisamente hay alguien que, si yo me quiero poner triste, siempre lo leo, se llama Juan Díaz Covarrubias. Él fue, creo que sí les conté, fue un médico, tenía 22 años cuando fue ejecutado en Tacubaya. Él fue un escritor, fue médico, nació en Veracruz. Su papá lo mandó aquí a Ciudad de México a estudiar, hacerse su vida, su carrera. Y en ámbito económico le fue relativamente bien, o sea, sí tenía ciertas carencias. Pero en el ámbito, hablando así como que social, sí le fue bastante mal. Porque, pues, las chicas a las que, de una chica a la que se enamoró, Juan Díaz Covarrubias, lo despreció así, horriblemente. O sea, no solo lo mandó a la Frenzón, lo mandó todavía más lejos. Incluso cuando, pues, Juan Díaz Covarrubias le ofrecía poemas y todo, y rosas, y ella decía así como que, no, tú no tienes dinero, tú eres pobre. Y al final, pues, esta chica terminó invitándolo a su moda, así de, jajaja, tú te vas hasta atrás de la concurrencia porque solo es para desdeñarte más. Y, pues, además, una chica se enamoró de él, tenía una, pues, no sabíamos que tenía, pero, pues, sí tenía problemas médicos y, pues, terminó, no sabemos también si suicidándose o, pues, también su vida se consumió por ese amor. Entonces, sí les digo, a este Juan, Juan Díaz Covarrubias le fue bastante mal. Era una de las promesas grandes de México y, pues, no logró realizarse. Juan Díaz Covarrubias escribió novela costumbrista, relatos costumbristas o cuadros de costumbres, pero, además, escribió una novela histórica que se llama Gil Gómez el Insurgente. Y, pues, esta novela a mí se me hizo muy, 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 muy importante porque hay una escena en la que, pues, este Gil Gómez está ayudándole al cura Hidalgo y a otros insurgentes en la causa de la independencia de México. Hay un tipo español que precisamente tiene como que la misión de, si ve al cura Hidalgo, pues, mátalo. Mátalo por la espalda, como gustes, pero mátalo. Y precisamente este tipo español sabía que se iba a hospedar en un hostal. Pero Gil Gómez se adelanta y, pues, ve el plan. Y, pues, este tipo lo que había hecho era echar veneno en el mole y en el arroz. Y, pues, precisamente cuando llega Gil Gómez con la noticia y le pregunta precisamente al cura Hidalgo así de Oiga, ¿y usted le gustan los platos al estilo de la nación? O sea, refiriéndose al mole y al arroz. El cura Hidalgo le dice Sí, son muy sabrosos, son muy ricos. Dice, ¿pero qué cree? Esta vez no los va a comer porque lo han envenenado. Se han envenenado. Y esto parece, pues, una cuestión cualquiera, pero no, no lo es. El hecho es que están diciendo que los españoles estaban sembrando la semilla de la discordia en México. Y, o sea, como le están haciendo, están envenenando nuestros platillos más insignes. O sea, están... Envenenar la comida mexicana es envenenar el corazón de México. O sea, para que lo entendamos de otra manera. Entonces, pues, a mí se me hace súper ilustrativo este ejemplo de Gil Gómez porque es lo que estaba pasando. Se conformaba ya la cocina como la comprendemos y la conocemos hoy en día. No tal cual. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pasan de generación en generación y muchas otras que no pasan. O sea, yo les voy a decir que tengo la receta de mi bisabuela de mole y, pues, esa es una receta que ya llevamos varias generaciones haciendo. Pero, o sea, de por sí, imagínense. Yo no voy a tener hijos. Entonces, no le puedo pasar esa receta a mis hijos porque no voy a tener hijos. ¿Me explico? De igual manera, mi hermano no creo que se interese por la gastronomía y entonces esa receta, pues, a las personas a las que yo se las pueda dar, pues, qué bueno, ya van a ser como que las siguientes generaciones. Pero como tal que nosotros hagamos así de el mole y que nuestra familia lo perpetue, pues, ya será decisión de cada uno. Y como les digo, hay recetas que de igual manera ya no se practican. Si recuerdan el recetario, o más bien, este, Vivan los Tamales, la lectura de Vivan los Tamales, hay recetas como los frijoles rellenos de queso, que, pues, bueno, eso ya no lo podemos hacer. De igual manera, dudo que en recetarios, en un futuro, venga precisamente sopita maruchan y que diga, sí, abres la... compras una sopa maruchan, calientas agua, abres la tapita, le pones el agua y le pones un tenedor encima. Entonces, ¿me explico? Pues, las épocas van cambiando, las cosas van cambiando, pero, pues, también hay cosas que quedan y hay cosas que se renuevan. Y bueno, yéndonos un poquito más a ya esta investigación, fíjense que uno de mis maestros me decía que si yo estudiaba el siglo XIX, ninguna otra persona, pues, en ese entonces, lo había estudiado y, pues, sería como que un campo que yo me podría dedicar, porque precisamente yo antes tenía como que esta idea de rescatar recetarios antiguos, de irme a archivos y encontrar recetarios, pero, pues, siendo realistas, también mi maestro, el doctor Donatío Romero Contreras, me decía, no, eso no es por arte de magia, o sea, si requieres mucho tiempo, si requieres muchos estudios, dice, pero si tú quieres algo que no se haya hecho mucho, siglo XIX. Y la verdad, me encanta, o sea, desde ese entonces, me ha encantado siglo XIX. Y es por eso también que muchas veces yo les digo así de, aquí hay un tema de tesis, aquí hay otro tema de tesis, porque el doctor Donatío a mí me dijo, es un tema de tesis el comprender el siglo XIX. Ahora bien, siglo XIX nos representa muchos retos y, pues, esto, esto me gusta, o bueno, son algunas cosas que yo estuve planteando porque yo considero que sí son retos para los gastrónomos y para otras áreas. Y es que no tenemos muchos materiales para hacer investigaciones de índole histórica en el área de la gastronomía. ¿A qué me refiero? O sea, si fuéramos a estudiar, por ejemplo, la historia de la Revolución Mexicana, encontraríamos 5.000, 10.000 libros sobre el tema. Si estuviéramos consultando sobre el porfiriato, no sé, 300, 400. Si estamos consultando la gastronomía del siglo XIX, tenemos uno o dos a lo mucho. ¿Me explico? O sea, hay muy poca bibliografía. Hay mucha gente que tiene este prejuicio de pensar que el presente y el pasado culinario son los mismos. O sea, de que desde el periodo prehispánico existe el mole, desde la antigüedad tenemos tortillas. Y no, no es cierto. O sea, las tortillas sí, pero imagínense cómo empezó este proceso tan maravilloso de domesticación del maíz, de nixtamalización del maíz y eventualmente, o sea, moliendas, la masa, el nejayote, o sea, todo esto es una maravilla. Pero tener prejuicios de que lo que hubo ayer es lo mismo que lo que hubo hoy es una mentira. El abandono de la historia hacia su cocina. Les digo, los historiadores son de verdad muy cerrados. Hay ocasiones en las que pues sí, me cuestionaron y me dijeron ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué? Así de, tú no, tú no abres restaurantes, tú no tienes fondas, tú no, tú no haces pasteles. Pues sí, sí lo hago, pero también investigo. Y precisamente los historiadores dicen, ah, comida, vida cotidiana. Ya, es todo. Y no le prestan mucha atención. Un enfoque que únicamente aborde la producción y la distribución. Eso tiene que ver con la parte económica. O sea, la gente que cree que únicamente la gastronomía se limita a comprar y vender, eso pues tampoco está como que muy bien. La alimentación como un mero acto biológico. O sea, tengan en cuenta que los nutriólogos, los médicos y los físicoquímicos, pues a veces no se interesan en la parte social. Yo les he dicho que he dado una materia que se llama alimentación y cultura y yo les pido de tarea que hagan un entregable que tenga que ver con alimentación y cultura. O sea, que en otras palabras tenga que ver con el hecho y con la parte social, la parte cultural, la parte histórica. y por ejemplo, que es algo muy importante que les digo, no exageren en sintomatologías. O sea, si van a agarrar obesidad, no hablen solo de obesidad, no hablen solo de síntomas, no hablen solo de gente que tiene precisamente obesidad o que la van a poner a hacer ejercicio todos los días. O sea, háblenme qué más hay. O sea, háblenme de la gente con obesidad y que sufre bullying. Háblenme de precisamente de marcadores sociales de la obesidad o de por qué la gente no, a pesar de que sabe que tiene que hacer ejercicio y que no tiene que comer muchas grasas, porque lo sigue haciendo. O sea, entonces, ¿cuál es el objetivo de la nutrición? ¿Me explicó? Entonces, hay gente que se interesa únicamente en el acto biológico y pues bueno, ese también es otro reto. Ligera de la gastronomía misma ante su historia. No es por por presumir, pero hay muy pocos gastrónomos que se dedican a hacer historia. Hay una chica que salió de 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 la del claustro de Sor Juana y estuvo trabajando con Janet Long, pero eventualmente cuando tuve este acercamiento a ella ella me dijo pues es que la gastronomía no me deja satisfecha. O sea, yo solo voy a hacer historia. Yo, no, no me gustó tu enfoque. Entonces, al final del día dejó de hacer historia culinaria y empezó a hacer historia médica. O sea, les digo, de verdad, hacer historia culinaria es muy complejo, es muy difícil. difícil. Y, o sea, haciendo así como que trabajos, tesis y artículos todos, aunque sea unos poquitos, es muy bueno, apoyaría mucho, pero ese es otro problema. O sea, la gente que dice, pues bueno, mejor me titulo por Ejel, entonces, perdemos ahí más conocimiento. Único valor de la cocina como cultura. Ahora, vámonos al lado contrario. Los antropólogos, sociólogos, historiadores que consideran que la comida es únicamente parte de la cultura, pues también se pierden de la parte fisicoquímica, de la parte científica. La cocina mexicana como patrimonio sin protección, investigación y difusión. Ustedes saben que en 2010 la comida mexicana fue patrimonio, declarada patrimonio de la humanidad, a través del caso del paradigma de Michoacán. Pero, ¿cómo estamos protegiendo la comida? ¿Cómo la estamos investigando? ¿Y cómo la estamos difundiendo? Aún así, no hay tanta protección, no hay tanta investigación, ni hay tanta difusión. O sea, vemos alguno que otro caso de que, ah, sí se ganó este caso de que no se sembrara maíz transgénico. O sea, pero son muy pocos, o sea, vemos más acetinatos de gente que estuvo apoyando a las reservas ecológicas que los casos que se ganaron. gastronomía como arte, refinamiento y sinónimo mercadológico de gourmet. Lo que les decía, gourmet es una palabra que yo creo que ya lo tendríamos que estar desapareciendo porque está mal empleada o tendríamos que retomar su significado correcto que es un alimento con aura, o sea, que tiene un aquí y ahora, un alimento que es único, que es irrepetible. O sea, el platillo que te hace tu abuelita es gourmet porque precisamente tiene aura, tienes esencia, no se vende, es para ti. De igual manera, o sea, si se pudiera vender, pues sí, así como que una cajeta de celaya, un producto con denominación de origen, sí, también es un gourmet, pero precisamente es que es especial, es un alimento especial. Este punto del público que le gustan los receterios con objetos decorativos es que de verdad cuando Tesoro de la Cocina les digo, es un recetario que yo tengo en mi colección personal. Uno de mis maestros que fue el que me impulsó a estudiar el siglo XIX y que me vendió este recetario lo hizo con el afán de que yo no lo tuviera nada más en un anáquel sino que lo estudiara y no solo le di gusto, me di gusto a mí. Entonces, hay gente que colecciona recetarios y yo he visto subastas que llegan a los millones y millones y millones de pesos o a los millones de dólares nada más si lo quieren ver así, pero precisamente esa gente lesiona por coleccionar. Quiero ponerlos en una vitrina, los dejen cerrados y ya. O sea, que el polvo y las polillas se los coman. Pero precisamente ¿cuántos estudios de recetarios han visto? O sea, les decía contando a la doctora María de los Ángeles Pérez Samper, a mis compañeros allá de la Universidad de Barcelona, además de nosotros casi nadie estudia recetarios antiguos. Entonces, es algo bien triste que los recetarios antiguos a pesar de que sean tan ricos en conocimiento se dejen a un lado y nos estudien. La cocina como técnica que produce platillos. ¿Cuántas veces nos han dicho y tú sales como chef? ¿Cuántas veces nuestras tías, primas o alguien nos pide una receta así de ¡Ay! ¿Tú sabes la receta del pay de limón que vi en la televisión? Jeje, no. O sea, no somos enciclopedias culinarias. Tampoco somos únicamente técnica. No solo producimos platillos. Hacemos muchas más cosas. Y, pues también este otro reto, prejuicio del gastrónomo como solo chef que cocina cuando es alguien capaz de investigar, proteger, ejecutar, promover, la gastronomía. Les digo, somos capaces de hacer absolutamente de todo. Entonces, en nuestras manos queda, pues, qué es lo que queremos hacer. Si quedarnos en un nivel técnico o queremos ser investigadores, queremos ser gestores de negocios, queremos ser consultores, queremos ser emprendedores. Entonces, podemos hacer de verdad muchísimas cosas. Y cada uno, pues, tiene la decisión de elegir su propio camino. Y, bueno, vayámonos con la parte de los datos históricos. Esta parte de aproximación metodológica, nosotros ya la vimos la semana pasada. Si se dieron cuenta, pues, es esta parte de, ¿cómo se llama? De las recetas, que si son dulces, saladas, farináceas. Pero, pues, bueno, toda esta fue mi investigación. información fue para tratar de decirles a todos los historiadores, a ver, a ver, a ver, la cocina puede estudiarse con mucho rigor, con mucho esmero. Y, pues, bueno, es muy bueno el estudio culinario. Y, pues, básicamente, pues, nos ayuda a comprender más nuestro devenir y nuestro lugar. como mexicanos, como, pues, parte de, de este proceso y parte de esta historia nacional, mundial, parte de la historia culinaria que todos, absolutamente todos, comemos y, nos guste o no, pues, es algo que, que tenemos que hacer. Y digo, más que nada la comida, pues, siempre nos va a gustar. Cuando estamos enfermos, a veces no, pero, pero, pues, siempre lo tenemos que hacer. Entonces, vayámonos con esta parte, un editor, un recetario. Es lo que yo les decía de Guadalupe Pérez San Vicente, nuestra gran estudiosa de recetarios antiguos, ella, decía esto, que si desaparecieran todos los libros de una cultura, excepto sus libros de cocina, podríamos reconstruir mucho de esa cultura y buena parte de su perfil. Ellos nos guiarían respecto a los gustos, las preferencias. Es decir, a su paladar, a sus productos e insumos, a su economía, producción, agricultura y demás. A sus recetas, modos y maneras de guisar, preparar licores y consumirlos. Hablarían de su capacidad de creación. Guadalupe Pérez San Vicente, ya les dije que es una gastrónoma bien importante para todo México. Y comprender que un recetario puede ser un objeto de estudio, de verdad que le rompió los paradigmas a muchos. Hubo un estudio interesante que surgió en torno a este libro que se llama Recetario Mexiquense de Dominga de Guzmán. Yo creo que ustedes ya lo conocen en de Patrimonio Gastronómico Virreinal y es que precisamente Dominga de Guzmán fue una cocinera, bueno, una señora tradicional de aquí, de Lerma y pues se encontraron con este recetario. Una vez lo vendieron, lo encontraron, lo restauraron, lo estudiaron y uno de los estudios más importantes fue de de la autora León García. Ahorita déjenme veo si lo encuentro. fue uno de los primeros intentos por estudiar recetarios antiguos. Entonces León García lo que hizo fue precisamente aquí van más o menos qué tipo de estudios culitarios ya se habían hecho de Bruno Lariú que decía hay que analizar palabra por palabra de todos los recetarios pero pues son recetarios medievales. Martín González de la Vara mi ex asesor como bueno mi asesor de tesis de maestría él estuvo estudiando dos recetarios michoacanos dividiendo precisamente los recetarios en públicos o privados o manuscritos impresos y o sea viendo las ventajas y desventajas de cada uno y está Sor Rubín de la Borbolla también ella ha hablado de recetarios antiguos y está León García que les digo que aparte estuvo trabajando este recetario de Dominga de Guzmán el estudio de León García yo lo yo lo leí precisamente desde la licenciatura por esta curiosidad de qué se podía hacer con los recetarios y ella en su enfoque como historiadora yo siento que yo sentí que se perdió eventualmente aprendí todo todo lo que ella había hecho todos los conflictos pero dije si un historiador quiere estudiar un recetario se está trabando con muchas cosas o sea se está perdiendo de mucha riqueza y como son historiadores pues su acercamiento a la cocina es muy pobre y en ese sentido pues nosotros les llevamos una ventaja bastante grande entonces tesoro de la cocina la descripción de la obra este es el título completo de este recetario tesoro de la cocina diccionario de las familias la cocina puesta al alcance de todas las inteligencias y fortunas obra novísima que contiene todo lo concerniente a la cocina española francesa alemana flamenca polaca rusa provenzana languedociana italiana y gotica método de servir y trinchar en la mesa un calendario gastronómico un tratado extenso de pastelería método fácil para hacer helados confitados lo más selecto del arte del bizcochero etcétera etcétera tomado todo de los mejores autores mexicanos y extranjeros si pueden ver en primer lugar no habla de comida mexicana pero si habla de autores mexicanos eso es interesante y esta obra a pesar de que no habla directamente de cocina mexicana si tiene muchas cosas de cocina mexicana o de comida al estilo de la nación no tenemos un autor pero el compilador o el editor pues es Juan Epomuceno del Valle ¿de qué región es? de Ciudad de México imprenta imprenta de Juan Epomuceno del Valle Puente del Valle de San Pedro y San Pablo número 8 año de esta edición 1866 como les digo lo interesante es ver todos los estilos de cocina que ponen que no está la parte de México que todo es un arte y precisamente esta es la portada de este recetario entonces esta obra está conformada por un total de 2659 recetas ordenadas alfabéticamente en forma de diccionario de la página 3 a la 504 es el recetario más un anexo de 32 páginas entonces pues si es un documento grandecito de verdad ya al principio dije si si es un recetario chiquito y demás no 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 la primera vez que lo leí todo que tuve que hacer el índice de recetas ya estaba de verdad con los ojos todos hinchados ya no puedo más ya no quiero pero si tenía que hacerlo entonces tuve que darle tres leídas completas a este recetario bueno más bien cuatro una lectura rápida una lectura a profundidad con la finalidad de sacar cosas prehispánicas una lectura a profundidad para sacar cosas novohispanas y una lectura a profundidad para sacar las cosas del siglo XIX después de todo ese caos lo primero que me surgió de pregunta fue quien fue Juan de Ponceno del Valle ahora bien Juan de Ponceno del Valle yo al principio no pensé que lo iba a investigar mi asesora me ayudó mucho a comprender que si era necesario como empaparme de todo lo que pudiera de dentro y fuera del recetario yo sinceramente decía es que todos los estudios de recetarios se enfocan en la parte de afuera o sea en la mascarita pero yo me quiero enfocar en toda la parte de adentro y ella me dice sí pero te hace falta también comprender lo de afuera o sea no cometas el error que ellos hazlo de afuera y hazlo de adentro entonces que tenía que hacer por fuera del recetario investigar quien lo hizo y pues ustedes saben que hay biografías de miles de personas de gente importante y demás pero si buscan Juan de Ponceno del Valle en Google uno de los de las primeras cosas que les va a aparecer es mi tesis entonces no hay información casi de este sujeto y de verdad estuve años investigando todo lo que pudiera que editó que que fue de él que pasó que que hizo eventualmente estuve como que haciendo esta investigación por ejemplo aquí esta es la primera obra que imprimió Juan de Ponceno del Valle un sermón predicado en la iglesia metropolitana de México si México con G de Antonio Joaquín Pérez Martínez en 1839 esto quiere decir que nos estamos acercando a alguien más eh alguien católico y o sea es es algo completamente normal siglo XIX pues está dominado por la iglesia católica ahorita pues sabemos que mucha gente ya no ya no quiere ir a la iglesia ya no confía en la iglesia etcétera pero pero en este tiempo pues es más que normal que una persona sea católica y que se impriman cosas católicas o que apoya la iglesia católica eh ahora bien entonces después está un discurso un discurso cívico para Iturbide que recuerden Iturbide es un personaje eh un poquito controversial eh controversial en el hecho de que se le considera a veces un traidor a veces un eh un una persona muy importante para México entonces al final del día pues mucha gente dice o sea es un héroe de Iguala es una persona importantísima eh que ayudó a la estabilidad y que pues bueno ahora sí que hay mucha más discordia que unión y y pues bueno entonces vamos viendo que hay discursos cívicos eh que imprime Juan Eponuceno del Valle el discurso cívico no es más que como eh como les podría decir eh ustedes están acostumbrados a los brindis eh el siglo XIX está muy lleno eh completamente lleno de brindis de discursos y demás o sea tengan en cuenta que sin redes sociales es como que nuestra forma de de expresar nuestras ideas ante ante la mayor cantidad de público posible eh en este tenor eh imagínense que le quisieran decir algo a no sé a todo su salón les quisieran decir así de no pues saben que es que eh el bullying es malo porque porque lastima a las personas y es un ejercicio de poder y pueden lastimar no solo emocional eh puede ser físicamente emocionalmente etc etc alguien te puede decir yo yo no estoy de acuerdo yo he hecho esto toda mi vida y todos los que he buleado no eh siguen con su vida como si nada me explico entonces de igual manera el discurso cívico sirve para expresar tu punto de vista eh puede expresar eh el apoyo a algo o la inconformidad con otra cosa eh discursos cívicos como les digo pueden o sea no solo pensemos en siglo XIX con liberales y conservadores porque pues eso es como como lo más básico que podemos pensar que los liberales querían la propiedad privada y los conservadores pues querían todo para la iglesia no 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 o sea hay muchas cosas hay muchos matices hay eh demasiadas cosas entre líneas que que la historia normal no nos cuenta eh entonces les digo este tipo de discursos eh pues se los imprimía con la finalidad de que pues bueno se diera a conocer el punto de vista sobre una situación eh discurso cívico eh eh para matamoros eh un arancel de honorarios y derechos judiciales tenemos ocios de un mexicano empleados en estudiar las instituciones que convendría a su patria o ensayo de una constitución precisamente ese también es eh como lo dice un ensayo de una nueva constitución recuerden que la de 1823 ya se había quedado obsoleta bueno 1824 y todas esas como que adaptaciones esto quiere decir que nos estábamos acercando a la del 56 57 que nos llevó a la guerra de reforma o sea la gente ya no quería la constitución ya habían visto que tenía muchos agujeros argumentales y no ya no ya no era vigente entonces Juan de Ponseno del Valle eventualmente pues sigue haciendo impresiones de libros católicos el libro de los pueblos y los reyes por ejemplo una oración cívica pues hay algunas cosas que dice por ejemplo ante Dios reza por los héroes que liberaron a México del opresor sistema conservador o sea nosotros pensamos que liberales y conservadores están muy arraigados en siglo XIX pero hasta los conservadores sabían que había otros conservadores entonces esta historia de Juan de Ponseno del Valle a mí me me fue apasionando mucho 1843 1844 Juan de Ponseno del Valle edita su primer recetario que se llama la cocinera de todo el mundo es una técnica en folletín o sea eran folletines se te llevaban a tu a tu domicilio cada semana y eventualmente los juntabas todos y era tu recetario lo mandabas a empastar y pues bueno ya tenías tu librito de cocina bien bonito bueno Juan de Ponseno del Valle tuvo dos recetarios la cocinera de todo el mundo 1843 y tesoro de la cocina 1866 que es el objeto de estudio de este de este de esta tesis luego es el general de brigada José Vicente millón a sus conciudadanos como un documento político expediente municipal instruido para exigir cuentas al administrador ese es un documento para exigirle a a un a un administrador no recuerdo si era alcalde o quien es pero precisamente es porque se llevaba bien se llevaba mal la la contabilidad en esos momentos y pues bueno al final del día lo terminaron terminó renunciando en 1845 discurso de la festividad del 16 de septiembre o sea para que vean ya se está festejando 16 de septiembre entonces de Manuel Orozco Iberra y Fernando Orozco Iberra la oración pronunciada del 16 de septiembre discursos cívicos devoción a nuestra señora de los dolores y pues bueno aquí se se puede ver precisamente que Juan de Pomoceno del Valle es muy afecto a la virgen de los dolores eventualmente pues está lances del carnaval que es una obra española está una más parte cívica más parte política hay uno que es respetuosa excitativa de los vecinos de Puebla dirigiendo a las supremas autoridades de la república contra la tolerancia de cultos o sea tengan en cuenta que ahorita nosotros nos estamos quejando mucho de es que porque se quejan de esto es que porque no hay libertad de culto es que porque no se les permite a los gays adoptar me explico hay muchas quejas contra el sistema como tal sin embargo para estos momentos el permitir una tolerancia de cultos es un tema de actualidad es un tema que está causando mucho revuelo o sea les pongo por ejemplo ahorita de se puede permitir la eutanasia o no entonces este tema se puso muy así como que fue muy complicado por el hecho de que mucha gente quería la libertad la tolerancia de cultos por el hecho económico así de si dejamos que cualquier persona practique el culto que quiera nosotros tendremos más dinero porque habrá más más inversionistas y habrá a pesar de que suene racista dirían pues habría más judíos habría que ellos tienen dinero habría más más mazones que ellos también tienen dinero entonces la apertura a la tolerancia de cultos era sobre todo por esto por el hecho de que en Puebla al menos en esa parte no querían que se aperturara o sea no querían que que los invadieran mazones que los invadieran judíos si de no 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 México es católico se queda como católico o sea para que vean que también la guerra de reforma pues si tuvo como que la gente que le tenía miedo a estas aperturar la religión misma y pues bueno ya vieron que no que no es así como que algo más bien es algo que se pensó es algo es algo que tuvieron mucho cuidado es como lo que está pasando ahorita con las fronteras así de tú quieres que que aperturar tus fronteras como tal o de verdad vas a tener como que filtros sabemos que Estados Unidos siempre ha tenido filtros sabemos que ellos siempre han sido como que muy celosos de la gente que entra o que sale de su país pero precisamente esto es como que una medida de prevención entonces los Estados Unidos muchas veces hacen esto les digo con el afán de de controlar a la gente igual han visto las noticias por ejemplo del presidente ruso Vladimir Putin el estado en contra de abrir las fronteras a la gente de Medio Oriente porque dice es que el problema no es no es abrirles la frontera el problema es que ustedes vienen con la idea de que les tenemos que respetar no el espacio de Rusia tiene su cultura rusa y al final del día tienes que respetar la cultura rusa si te quieres quedar aquí y dice entonces esta gente pues viene con la idea de no 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 son mis ideas son mi religión entonces si no te gusta pues me voy a quejar y precisamente les digo es mucha mucha controversia que todavía tenemos hasta hoy en día 1852 él editó una guía de forasteros nosotros estamos acostumbrados a que agarramos el teléfono celular buscamos en Google Maps y encontramos cientos de recomendaciones incluso yo les decía en la práctica de campo que una herramienta indispensable es el Google Maps si se pierden Google Maps si quieren preguntarle algo a Google para comer para ir a la farmacia lo que sea Google Maps de verdad es una herramienta maravillosa para andar de aquí para allá de allá para acá anteriormente y yo recuerdo que eso pues si les tocaba a sus papás a mi generación más o menos había muchos folletitos y o sea viajen a cualquier lado y hay folletitos precisamente las guías de forastero eran para conocer los lugares para para decir ah no pues si hay hostales si hay hoteles si hay restaurantes si hay negocios de 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 abogado de contador de escribano entonces precisamente estas guías de forastero eran para eso para conocer la ciudad era lo que podríamos decir como más o menos la guía roji que anteriormente pues bueno se vendía y yo recuerdo que mi papá tenía ahí su guía roji y si quería llegar a algún lado pues la le extendía así de uno a otro y precisamente sobre una mesota bien grande ya estaba así como que ah no pues si es por aquí por acá por acá por acá pero precisamente les digo las guías de forasteros las guías de viajeros son algo muy característico del siglo XIX sobre todo de la mitad hasta el porfiriato y pues bueno en esta Juan de Pomoceno es un editor bueno más bien es su autor no es el editor es su autor pero pues si es importante mencionarla Juan de Pomoceno del Valle también empieza a ser este como se llama ah no en esa guía precisamente nos dicen que de las imprentas más antiguas de Puebla está precisamente esta que es la suya Juan de Don Juan de Pomoceno del Valle en la calle de Carnicería entonces las es lo que les decía las operaciones las empezó en 1839 y pues vamos conociendo más de él para no hacerles largo el hecho de Juan de Pomoceno del Valle es que en la guerra de reforma los les decía que la constitución la hicieron moderados o sea la gente que estaba ni ni en contra de los conservadores ni en contra de de los liberales pero tampoco apoyando ni a uno ni al otro o sea era como que el bando intermedio y la voz de la razón que pues al final del día terminan matando con un matamoscas en este momento todos absolutamente todos los liberales les decían es que tú tienes que jurar ante la constitución o te despido de igual manera los conservadores decían es que si juras ante la constitución yo te excomulgo me explico es un problema bastante grave y precisamente Juan de Pomoceno del Valle al parecer por todo lo que se ve le dedica un libro a Miguel Miramón que es el viajero en México o sea la capital de la república encerrada en un libro y pues esto es así como que usted que es el presidente sustituto y el jefe del ejército así de pues este es un este es el fruto de mi trabajo así como que espero que que lo reciba y que pues le ayude Miramón es uno de de esos personajes que se le adjudica luego luego al ejército netamente conservador y efectivamente Miramón siempre estuvo muy muy cercano a Maximiliano y pues a todo a toda esta parte del conservadurismo pero precisamente pues ahí vamos viendo que Juan de Pomoceno del Valle tiene como que esta esta manía o este gusto por ordenar las cosas y digo es un gusto porque no toda la gente es igual de ordenada o sea hay gente que que se desespera que si ve algo desordenado si ve un una silla llena de ropa o lo que sea pues hay que limpiar 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 y precisamente aquí se ve que Juan de Pomoceno del Valle es como que muy muy sistematizador y precisamente veremos que eventualmente hay hay algo en en el viajero en México completa guía de forasteros para 1864 y que es donde ya todo va a cuadrar este libro se lo dedica a al emperador mexicano Maximiliano I y precisamente no sabemos bueno esto se queda nada más en hipótesis si él conoció a Maximiliano si no lo conoció si precisamente fue parte de 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 los de la junta de notables que fue por él a precisamente a a a a a a entonces no lo sabemos no sabemos del todo pero si sabemos que hay una cierta relación entre Juan de Pomoceno del Valle y Maximiliano de igual manera les responden que muy bien que lo tomarán en cuenta y que gracias por su obsequio es muy importante que a Juan de Pomoceno del Valle en este documento ya se le considera como el jefe oficial o bueno ahorita déjenme veo a él se le considera como el encargado de la estadística de la ciudad de México o sea ya es parte del gabinete de aquí sección de estadística jefe oficina número 5 don Juan de Pomoceno del Valle puente de San Pedro y San Pablo número 8 además de ser editor ya se convirtió en el encargado de la estadística a nivel nacional ¿por qué la estadística sería importante? porque en esos momentos no había conteos de nada o sea ya había tasaciones o sea ya había censos para así como para cobrar pero tal no se había hecho como este conteo de negocios de especialistas de hospitales de consultorios de restaurantes de cafeterías entonces Juan de Pomoceno del Valle empieza a hacer todos esos conteos es muy importante y por eso precisamente lo dejan en la sección de estadística no sabemos cuánto tiempo no sabemos si cuando quitaron a Maximiliano pues ya ya lo quitaron también de su cargo que de hecho es algo bastante lógico les digo yo no conozco en qué terminó la vida de Juan de Pomoceno del Valle yo conozco que lo último que se le pidió fue que el presidente Juárez enojado porque también estaba enojado con Juan de Pomoceno del Valle y con la gente que estaba ayudando a Maximiliano le pidió un cierto porcentaje de libros de así de no sabes qué me debes tanto porcentaje de libros de todas tus librerías y de todos tus ejemplares espérate 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 entonces la verdad parece que sí se enojó este Juárez con todos sus allegados y con toda la gente que estuvo apoyando a a Maximiliano 1865 publica La Alhambra Leyendas Árabes aquí es importante que saca una colección literaria ya no estamos hablando de discursos políticos discursos cívicos ya estamos hablando de literatura la Alhambra Leyendas Árabes como tal es parte de la literatura murisca de aquello que se que se editó precisamente en la parte pues más de al andaluz en España 1866 1866 el único libro los dos libros que tenemos conscientes que editó La Cruz del Valle una novela y Tesoro de la Cocina que es el segundo recetario de Juan de Pomoceno del Valle después tenemos Los Polvos de la Madre Celestina una novela histórica de España de 1862 que es básicamente de la Inquisición que nos recuerda mucho a Mujer y Casada Virgen y Mártir de Vicente Riva Palacio pero de México del 68 1867 edita El Drama del Alma Algo sobre México y Maximiliano este libro fue posterior al al ocaso del Imperio de Maximiliano ya lo habían fusilado ya Carlota había regresado a Europa tenemos precisamente estas noticias de José Zorrilla quien se duele de de precisamente la muerte de Maximiliano 68 y 69 son sus últimas obras de Juan Epomoceno del Valle es el calendario histórico de Maximiliano y el calendario histórico de Carlota precisamente tenemos que nos nos llevan noticias de de todo este este acontecimiento de cómo lo llevan a Maximiliano a otra vez a Europa a Trieste y de cómo precisamente la familia lo entierra y le da precisamente los últimos honores entonces la gente aquí en México a pesar de que de que la historia diga así como que hay poche Maximiliano no 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 al contrario la gente en México estuvo sumamente triste y dicen en México también en muchas iglesias se celebraron honras fúnebres el 19 de junio de 1868 en honor del emperador Maximiliano pero las más solemnes fueron las que tuvieron lugar en la capilla de San Andrés a consecuencia de esto el gobierno mandó derribar ese templo ustedes sabían esto ustedes sabían que los lugares donde se le celebró misa Maximiliano Benito Juárez dijo no demuélalo para que vean que tan bueno es nuestro fue aquel que consideran como el benemérito de las Américas entonces sí como dicen Guadalajara Puebla Yucatán y fue muy concurrido en todas partes les digo Maximiliano fue un un gobernante bastante importante y Juan de Pomoceno del Valle al estar encargado de de la parte científica bueno más bien de la parte estadística y ser parte de la sociedad mexicana de geografía y estadística significa que pues al final del día lo castigaron o sea les digo el gobierno de Benito Juárez fue sumamente rencoroso con todos los que estuvieron apoyando a Maximiliano y a Carlota entonces a pesar de que fueron nuestros mejores gobernantes en toda la historia de México de verdad fue así tomaron represarios muchas represarios contra todos ellos y precisamente no sabemos qué más pasó con Juan de Pomoceno eso es como que lo lo que yo seguiré estudiando en el doctorado pero lo interesante es ver que es un estadístico y que es una persona que ordena todo y tengan en cuenta Tesoro de la Cocina fue un recetario en forma de diccionario y es un recetario pensado así como que todo en orden todo en orden todo en orden por eso es muy lógico que pensar que un estadístico pueda sacar eventualmente un recetario en forma de diccionario no porque sea una moda sino porque él precisamente parte de su labor es el orden es sacar órdenes sacar estadísticas sacar datos entonces por eso Tesoro de la Cocina es como que un acercamiento científico culinario y eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco estas son las obras de Juan de Pomoceno del Valle y vamos con la parte que nos importa culinaria que es el maíz el maíz el pulque el chile y los alimentos prehispán nosotros sabemos que en una perspectiva biocultural que lo que llama ¿cómo se llama Wilton? Armelagos George Armelagos en una perspectiva biocultural la gente trata de medir el impacto de la dieta y cómo puede ayudar a preservar una cultura como les decía en los primeros estudios de nutrición dijeron así como que pues sí si hay hay carbohidratos hay proteínas hay lípidos y una buena combinación de estos nos puede ayudar a tener un buen funcionamiento entonces si una población sobrevive significa que su dieta es exitosa entonces la gente mucha gente todavía recientemente se ha preguntado por qué con maíz frijol calabaza y chile pudimos subsistir ustedes saben que es la tetralogía alimentaria sabemos muy bien que el maíz es muy bueno que en combinación con el frijol da proteínas de alto valor biológico el chile nos da vitaminas y la calabaza nos da minerales o sea así de de sencillo y de noble pero precisamente en el siglo XIX y era lo que les decía bueno no no se no se los he dicho en siglo XIX Francisco Bulnes y muchos otros especialistas decían las razas son tres raza del trigo raza del arroz raza del maíz y la raza que ha sobresalido es la del trigo la que ha dominado es la del trigo las razas dóciles y que se han dejado conquistar es arroz y maíz esto quiere decir que si comemos trigo seremos superiores se creyó básicamente se creyó y créanme que es un paradigma que que podemos ver muy claramente o sea recuerden a precisamente lo que es Sabarán Ratatouille o lo que sea precisamente Ratatouille que decía si somos lo que comemos yo quiero comer lo mejor entonces hay gente que sigue pensando así entonces lo mejor en esa época era el trigo y y pues bueno decían que que el maíz pues era lo indígena no solo el maíz o sea todo lo indígena era como que un un retraso era regresar a la parte de pobres de de muertos de hambre o sea era regresar como que a ese periodo sin embargo o sea yo les digo que indígena hoy en día ya no es sinónimo de pobreza o sea si hay muchos indígenas pobres pero indígena es rasgo de que han mantenido sus rasgos prehispánicos y han mantenido una cultura ciertamente hermética y se han mantenido y se han reproducido y han alcanzado pues la la modernidad con su con su propio sistema y precisamente el nacionalismo en esa época resaltaba a todos los héroes aztecas precisamente al a todos los gobernantes a nos acordábamos de Huitzilopochtli de de Tlaloc de de Cuauhtémoc precisamente de de todos estos gobernantes de Moctezuma o sea la gente no sentía empatía por los indígenas y o sea sigue siendo así sigue siendo así de triste yo tenía un uno de mis amigos y una de sus trabajadoras sabía otomí entonces ella siempre buscaba decirle a todos no 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 yo no sé otomí yo sé inglés y y es una tristeza porque se van perdiendo gran parte de nuestro de nuestro legado prehispánico precisamente por tratar de ocultar ese tipo de cosas y si o sea si todavía seguimos con bullying y con ese tipo de cosas pues obviamente que van a desaparecer entonces nacionalismo trata de ocultar las raíces indígenas y precisamente pues hay ciertos intentos por ejemplo aquí esto es interesante porque Julio Sierra nuestro gran estudioso Julio Sierra decía que las grandes cantidades de Chile no permitían que la ciencia y la educación permear en los cerebros indígenas entonces como les digo parece ridículo pero son paradigmas para esta época y ahora bien con todo este tenor que opina nuestro recetario tesoro de la cocina como les decía en la portada parece malinchista que tiene la comida francesa italiana a húngara al flamenca y demás pero realmente es un recetario que está apoyando lo extranjero sobre lo mexicano no al contrario tesoro de la cocina es un recetario sumamente noble con las recetas de maíz en esta parte les pongo puras estadísticas o sea tesoro de la cocina tiene una receta con elote 22 que emplean maíz y harina de maíz hay 7 recetas que emplean masa nixtamalizada o nixtamal y 5 más que emplean la masa de maíz para tapar las ollas o sea si ustedes hacen tamales a veces lo tienen que sellar con masa de maíz y precisamente pues es parte de de los usos del maíz o sea no directamente culinario de todas las recetas farináceas que son 466 estadísticamente tenemos que 7.3 recetas de todo el recetario tesoro de todas las recetas más bien farináceas tienen maíz y 1.28% de la totalidad de recetas de tesoro de la cocina contienen maíz o son tamales a que me refiero que contienen maíz o son tamales recuerden que también hay tamales dulces tamales que son de harina de arroz entonces también es importante que pues esos son tamales son parte de nuestro México prehispánico y bueno son 58 usos de maíz y sus subproductos que nos quiere decir esos 58 de verdad el maíz sufrió un ataque horrible o sea Ignacio Manuel Altamirano que ustedes conocen lo conocen como el maestro o como uno de los más grandes escritores y maestros de sus tiempos él en su novela ¿cómo se llaman? ah se me fue aquí se llama La Navidad de las Montañas precisamente él decía así como pues bueno es que el maíz es esclavizante para las mujeres el acto es denigrante porque a veces las mujeres estaban con con el pecho descubierto y precisamente moler era era un acto indecente pero pues al final del día estaban viendo ahí los metiches entonces les digo este el maíz si sufrió muchos ataques como les decía Francisco Búlnes en el 80 ya había dicho a través del arruinismo social raza de trigo maíz y arroz que son los los dominados entonces con todo ese contexto podemos decir que el maíz se defendió claro que sí claro que sí muchas veces la novela costumbrista estuvo defendiendo el maíz y y también atacándolo o sea hay ataques y hay confrontaciones también muy muy fuertes por ejemplo ya habíamos visto en clase que Henry Jorward decía que entre que con el maíz se hacía una arepa o tortilla que era calentada o horneada y se comía con salsa de chile y jitomate o sea recuerden que también está el vocablo tortilla como tortilla de huevo o sea ahorita vamos a ver qué más pasó y precisamente en Veracruz que tenían un métate para moler y tenían tortillas arroz aves de corral y piñas Madame Calderón de la Barca ya vimos que dice que son un alimento habitual que son pasteles de maíz mezclados con cal insípidos y que se comen con chile pero recuerden eventualmente ya dicen que que es algo con lo que come que dice que usaba las tortillas como tenedores incluso ella misma usa dos tortillas como cuchillo y tenedor para comer pollo y contarle a sus familiares este tipo de proezas culinarias no solo las tortillas también hay gorditas y muchas otras cosas Guillermo Prieto él es un muchos lo consideran un gastrónomo él es un costumbrista la verdad al principio me encantaban sus descripciones y todo pero al saber que estaba tan del lado de Juárez y que era tan convenenciero de manera política dije no, no, no no me gusta tanto Guillermo Prieto me gustó mucho más Antonio García Cubas y él decía que a las puertas de las pulquerías siempre se ponía una señora que vendía envueltos enchiladas quesadillas carnitas y todo eso con salsa picante tengan en cuenta que los envueltos son las enchiladas o sea es la tortilla se le pone un relleno y se envolvía de hecho por eso se llama envuelto las enchiladas si pueden ver en los recetarios en las tortillas se dobla se pone precisamente la salsa y luego se le echan los demás ingredientes aquí en el siglo 19 si hay una diferencia muy importante entre envuelto y enchilada las quesadillas que pues si llevaban queso algunas no pero pues muchas si las fiestas de las luces donde también había enchiladeras y muchas otras referencias las comidas picantes con maíz precisamente podemos ver mucho 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 la aparición del maíz ven a pesar de que la gente decía es que el maíz no el maíz es un cereal de conquistados es un cereal que 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 es de la clase baja que quien sabe que vean como la gente aún así sigue comiendo tortilla o sea siguen comiendo tamales siguen comiendo tortillas es este proceso que les digo de la doble moral o sea la gente lo come pero trata de comerlo a puertas cerradas para que la gente no los vea entonces pues todos estos figones y y fondas precisamente están ofreciendo alimentos con chile alimentos precisamente con el acompañamiento del pulque todo esto pues es básicamente la realidad que se vivía en esos en esos momentos de hecho vean esto es sumamente interesante que es de los bandidos de río frío y donde se ve mucho más el ataque y la doble moral hacia la tortilla que es la que es Cecilia una frutera que la describen como muy voluptuosa y así como que muy bella precisamente porque pues era este ideal de frutera así morenita gordita y precisamente pues mucha gente así como que les decía así como que oye oye estás eres eres interesante y este abogado que era lamparilla que era como que un palito nada más pues quería quería estar con la frutera entonces en una cena con lamparilla dice ellos comieron quesadillas con rajas de chile y las tortillas circulaban por todo el almuerzo almuerzo que pues era de de muchas cosas tenían frijoles refritos tenían guacamole tenían de todo un poco pero precisamente todo esto era en privado a que me refiero bajo las puertas del hogar o sea de igual manera les digo hay un fenómeno que es estar ocultando este tipo de cosas y quedarnos en la intimidad del hogar entonces todas estas recetas a pesar de que pues si si se ve que que hay un cierto ataque que hay un cierto recelo pues la gente lo sigue comiendo o sea el maíz sigue siendo un estandarte para México en el siglo XIX lo desplaza el trigo no al contrario comemos maíz y comemos trigo eso es lo curioso de nuestro siglo de nuestro siglo XIX porque en siglo XIX también como baja el costo del azúcar entonces es mucho más fácil y mucho más factible que la gente esté consumiendo tanto pastelitos por un lado como nuestras tortillas por el otro y si bien no hay recetas para elaborar tortillas pues la gente lo considera como algo cotidiano o sea nosotros si podríamos decir así de ay si vamos a notar como se hace y como se pone el nixtamal y esto y el otro pero precisamente las recetas eran para para hacer cosas más elaboradas que tortillas de igual manera hay una que otra receta como para hacer pan pero no una receta así de pan en general me explico y de igual manera a pesar de que está compitiendo el término tortilla con tortilla de huevo tesoro de la cocina siempre ocupa tortilla para referirse a maíz se imagínense Juan de Ponseno del Valle si lo pensó bien porque este recetario que es el cocinero mexicano siempre tortilla se confunde entre tortilla de huevo y tortilla de maíz entonces este es un recetario a mi parecer más nacionalista porque tortilla de huevo lo está exiliando lo está dejando afuera y tortilla de maíz es lo nuestro así el término tortilla solita es tortilla de maíz por eso pues es un es un referente culinario bien interesante y pues es lo que les decía tortilla pues siempre este recetario si dice así como que las recetas de buñuelos dice extiéndelo como una tortilla o sea estarán de acuerdo que no es como una tortilla de huevo se están diciendo extiéndelo redondo y plano entonces es bien bonito leer este recetario y de los tamales pues bueno tesoro de la cocina nos dice que pues si son parte de parte de la cultura son parte de la identidad son muy bonitos son muy ricos y aquí por ejemplo hay algo muy característico y es que muchos costumbristas dicen que algo que comen por las noches es el fiambre donoso o donoso que es precisamente lo que dice García Cubas que es un plato de fiambre o sea de banditas de puerco ponían como que vísceras ponían chorizo y demás todo eso te lo servían sobre una cama de ensalada y encima de eso te ponían varios tamalitos calientitos imagínense la verdad es a pesar de que yo no estoy acostumbrado a este tipo de sabores si me dices a ver todo eso con tamales con ensalada y con un pulque con canelita y con un pulque de piña con canela pues la verdad si se antoja entonces los costumbristas tenían esto como como cenas tradicionales o sea nosotros si vamos por fritangas y demás pues sabemos que están los pambazos los tacos dorados pero pues esto era lo característico para salir a cenar el fiambre donoso con el pulque de piña y pues bueno ahora si que no tenemos una postura exacta bueno más bien si o sea son alimentos festivos son alimentos que consumimos cuando estamos felices que pues tenemos que podemos hacer como que para una ocasión especial y pues es algo bien interesante también la historia de del del maíz bueno perdón de los de los tamales en cuanto a la tole fíjense lo que dice el nuevo cocinero mexicano en forma de diccionario del 88 dice este sanísimo y buen alimento de las gentes más pobres bueno pobres de nuestro país es una especie de horchata de la pepita interior del maíz entre la gente más acomodada tiene poquísimo uso si no es para los enfermos a quienes se administra con provecho por tener la cualidad de mantener las fuerzas del paciente sin irritar su los intestinos y sin causar fatiga al estómago a causa de su levedad y abundancia de féculas tesoro de la cocina tiene muy poquitas recetas de atoles que es precisamente el punche de muertos y el punche para tomar caliente y pues entre comillas porque no son son atoles y no son atoles pero precisamente el término que quede espeso como atole también es algo bien característico o sea tengan en cuenta que nosotros siempre ocupamos referentes para para comparar las cosas o sea si nos dicen que quede espeso como atole pues sabemos que debe de quedar súper 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 espeso si decimos así de no pues es que es como si nos dijeron así como que como es el pan pita o sea es como una tortilla pero de de trigo ¿me explico? siempre ocupamos este tipo de referentes para hablar de cosas que no son familiares y lo más familiar es el atole y es la tortilla entonces siempre es bien interesante comprender que el maíz a pesar de que hay ataques muy fuertes siempre hay también defensas todavía más fuertes entonces a pesar de que incluso en 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 la rumba que es ahorita donde donde recuerdo ponen precisamente la tolería o como un lugar sumamente pobre siempre son lugares sumamente pobres y yo les decía o sea yo no le había nada de malo que que luego quisiéramos industrializar el atole o pues en vez de de tener precisamente estas máquinas con café pues también tuviéramos la opción de tener atole pues es bien interesante también ver precisamente que el champurrado es precisamente el chocolate pues como que rebajado no tengo al 100% esta teoría pero algo bien interesante aquí es es esto de los bandidos del río frío que es lo que les decía de la doble moral es que el juez Bedoya que la verdad es un engreído es un personaje sumamente ¿cómo les puedo poner? un partidista o sea está con el partido que le conviene si no pues se quita de ahí y precisamente cuando era nada más un juez de distrito pues dice que que tomaba atole champurrado con 4 o 6 tamales o sea era su pisco labis y precisamente después de que ya se convierte en el ministro todo lo que es el champurrado las enchiladas y todo ya dice son ordinarios y precisamente él prefería té a la inglesa y platillos como el roast beef bueno esta es como la primera parte de la tesis hablaremos un poquito más del chile de de todos los demás ingredientes prehispánicos para el siguiente video ¿está bien chicos? por ahora esto sería todo síganse cuidando por favor seguiremos trabajando y sigan haciendo sus comentarios en la plataforma hasta la próxima cuídense mucho